Y vamos a entrar ya directo a la palabra, la verdad estoy bien emocionado con lo que hoy Dios va a mostrarnos, va a enseñarnos y creo que va a ser de gran bendición porque a lo mejor puede ser posible que se identifique con esto o a lo mejor alguna vez en su vida ha pasado por algo similar, puede ser, digo a lo mejor no porque posiblemente tiene una vida perfecta pero todos los demás mortales si hemos pasado por algo así y hoy quiero comenzar una serie de enseñanzas, no sé cuánto tiempo nos vayamos a llevar con esto pero quiero enseñarle acerca de la transición del desierto a la tierra prometida ¿Por qué razón? Desde el mes de agosto, finales de agosto más o menos en mi corazón, en mi sentido, en mi espíritu hay una intranquilidad en el sentido de que creo que Dios está llevando a la iglesia en una transición, hemos tenido muchísimas pero viene otra y cada vez que hay una transición hay que tener los sentidos espirituales bien agudizados y hay que pasar las transiciones, de hecho por conocimiento no se pasan, es decir que usted sepa los principios bíblicos para pasar la transición no lo califican para hacerlo, no es de saberlo, hay que vivirlo hay que aplicarlo y aunque son muy sencillos y aunque es algo que en papel se ve notorio que se puede hacer vivirlo y atravesar por eso es otra onda y es por eso que no solamente cuando digo la iglesia no estoy hablando solamente a nivel iglesia la transición, yo creo que el mundo entero ahorita está en transición estamos en transición inclusive de gobiernos, estamos en transición de mentalidades, estamos en transición de generaciones por ahí ya se murió Fidel Castro, ¿cuándo saben que ya se murió Fidel Castro? Chabel Bey le dijo que no aguanta nada y estamos en transición de todos los tipos y de todas las formas espiritualmente, físicamente, mentalmente en la iglesia y es por eso que usted hoy va a comenzar a ser entrenado para poder pasar esa transición porque hay gente y hay cosas que no pasan las transiciones y se quedan, se van rezagando y no me gustaría verle a usted que sea alguien que no pase la transición de este lado yo voy a pasar la transición ¿y la transición hacia dónde? hacia las promesas de Dios hacia la tierra prometida, hacia aquello que Dios le ha prometido y le ha dicho que va a suceder en su vida hacia su propósito, hacia su llamado, hacia sus bendiciones vamos, alguien tiene que estar respondiendo a eso la transición hacia lo que Dios ha dicho que va a suceder con usted y con sus generaciones hacia las bendiciones financieras, matrimoniales, familiares, personales que Dios le ha dicho ¿sabe qué hace falta hoy en día? que haya gente que lo crea que haya gente que lo agarre, que haya gente que diga yo voy a ser alguien que va a hacer esa transición y no me voy a quedar atrás ¿amén? vaya conmigo al libro de Deuteronomio capítulo 8 esto se va a poner bueno Deuteronomio capítulo 8 verso 1 ¿cuántos trajeron Biblia? si usted no tiene una Biblia cómprese una muy bueno Deuteronomio capítulo 8 verso 1 dice la escritura ¿ya llegaron? cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres verso 2 y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el spa ¿en dónde dice? en el desierto para darte masajes y ¿cómo dice? para afligirte para probarte para saber lo que había en tu corazón si habías de guardar o no sus mandamientos ¿qué es el desierto? son los problemas las crisis las adversidades las persecuciones miren el capítulo 8 verso 15 ahí de Deuteronomio lo que dice la Biblia ya está ahí ¿verdad? de este lado ya están ahí dice que te hizo caminar por un desierto grande y que espantoso como dice la hermana mire lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua pero mire lo que sigue y Él te sacó agua de la roca del pedernal mire nuestro Dios donde no hay agua Él hace que salga agua de la roca y te va a retomar para que aguantes y sigas caminando y sigas pasando por la transición hay veces que estamos a punto así ya de tirar la toalla de que ya no queremos saber nada y en ese momento Dios viene y te dice tranquilo, tranquilo toma agua, toma agua no pasa nada dale, dale, dale sigue caminando sigue caminando Señor pero ya no aguanto dale, dale, dale hoy en esta mañana el Espíritu Santo viene a darte agua viene a refrescarte viene a darte fuerzas nuevas porque sabe que estás cansado sabe que te están haciendo faltas pero te está diciendo toma agua y agarra fuerza porque adelante está la promesa adelante está tu tierra prometida fíjale que está al lado vamos a tomar vamos a tomar vamos a beber eso dicen el viernes por la noche vamos a beber pero lo que no saben es que el domingo por la mañana se bebe más que no pecaron ustedes ahora me van a salir que bebían pura Jamaica los viernes ustedes no hermano estaba duro la onda un desierto grande y espantoso cuantos quieren que Dios nos ama cuantos sienten que Dios nos ama entonces porque Dios nos quiere llevar un desierto grande espantoso con serpientes ardientes escorpiones voladores cucarachas porque porque Dios nos quiere llevar ahí porque en el desierto y eso es una representación espiritual en el desierto es donde Dios trabaja con nuestra independencia en el desierto es donde Dios trabaja con nuestra autosuficiencia en el desierto es donde Dios trabaja con nuestro ego en el desierto es donde Dios trabaja con nuestro ser interior y esa es la razón por la cual Dios quiere primero trabajar con nosotros antes de recibir una promesa y una bendición porque desgraciadamente muchas veces cuando Dios nos bendice esa bendición nosotros la tornamos en maldición y para Dios asegurarse de que la bendición sea bendición primero quiere trabajar con nuestra independencia primero quiere trabajar con nuestra autosuficiencia eso de que nosotros podemos y que somos Juan Camanei más catachuelas Dios quiere trabajar con nosotros primeramente con eso y es Dios es su espíritu el que nos lleva al desierto no es el diablo vamos al libro de Mateo y no pierda ahí deuteronomio Mateo capítulo 4 verso 1 vamos a ver bíblicamente que es Dios el que nos lleva el que nos mete en el desierto Mateo capítulo 4 verso 1 ¿ya lo tiene? mire lo que dice la escritura entonces Jesús fue llevado por un espíritu de confusión ¿por qué? por el espíritu ahora cada vez que usted lee la escritura es muy importante que tome y se fije bien la parte de la gramática y la semántica y cuando usted vea la palabra espíritu con una E mayúscula es el espíritu de Dios se está refiriendo hacia el espíritu de Dios y mire lo que dice Jesús fue llevado por el espíritu ¿a dónde? fue llevado por el mismo espíritu de Dios al desierto le tengo una noticia que no suena buena pero es buena si usted está en el desierto es porque fue dirigido por el espíritu de Dios entonces el desierto Dios te mete Dios te lleva ¿para qué? para acabar con tu ego con tu autosuficiencia con tu independencia si Dios trabaja así yo no sé ustedes pero creo que nos hace falta un trabajito ahí con el ego ¿no? ¿cuántos dicen amén? cuando dicen ya pastor ya que estamos en confianza si yo también necesitamos un pequeño trabajito con ese complejo de superman que creemos que somos autosuficientes y que todo lo podemos hacer solos necesitamos un trabajito ahí con Dios para que nos quite la independencia creo que Dios necesita hacer algo en esas áreas en nuestra vida y por eso estamos en el desierto miren Deuteronomio otra vez 8 capítulo 8 verso 1 y 2 cuando estamos en el desierto ¿qué hace Dios en el desierto? ¿está listo para esto? verso 2 vamos a leer verso 2 del capítulo 8 de Deuteronomio y te acordarás todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para ¿qué? afligirte a ver a ver un momento este es un concepto muy difícil para la gente hoy Dios te ama y como Dios te ama te mete en un desierto y uno puede decir tronco de amor no pero si y ya en el desierto no conforme que es un desierto ahí en el desierto no el diablo Dios te aflige ¿qué es afligir? esta palabra afligirte la connotación es esta idea que alguien te hace que dobles tus rodillas esa es la connotación de esa palabra afligirte en otras palabras uy eso es muy fuerte lo que voy a decir y recibalo con la mansedumbre como dice el libro de Santiago Dios te mete en el desierto para afligirte que sería sinónimo de esto para humillarte ahora en nuestra perspectiva humana que alguien te humille es mala onda que alguien te humille es oye se pasó de lanza no 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 eso no es de Dios bueno Dios te mete en un desierto para humillarte para afligirte pastor pero ¿por qué? porque tenemos orgullo espera una persona sin orgullo si tú si tú le dices bájate si no se ofende cuando tú le dices que hay alguna acción o un acto de humildad pero si para hacer es una ofensa solo el hecho de escuchar que Dios te lleva para humillarte ya tienes orgullo porque si tú dices pero ¿por qué Dios me va a humillar si Él me ama? uff tienes un ego tenemos un ego entonces porque si ese concepto es difícil de asimilar nuestra forma de ser todavía hay mucho ego porque si a Dios le place exaltarte que Dios te exalte pero si a Dios le place humillarte debería de ser el mismo sentir le voy a le voy a decir como discernimos los que compartimos la palabra los aménes cuando el amén es amén quiere decir que le gustó cuando dice amén es que la pensó Dios te mete en el desierto para afligirte para humillarte para tratar con ese ego para tratar con ese orgullo para tratar con eso que te está matando eso es lo que te está matando eso es lo que está acabando con tu vida eso es lo que está acabando con todas las promesas el ego y el orgullo la autosuficiencia la independencia de Dios eso es lo que Dios quiere matar y eso es lo único que no debe de hacer la transición eso es lo único el único objeto olvidado en tu vida en una transición es el ego el orgullo la autosuficiencia y la independencia de Dios y la independencia de Dios Gracias.